Hola que tal queridos suscriptores, estamos acá con un video más y pues como pueden ver pues estamos acá almorzando, también está Chentía, Chentía ya va a terminar y también estamos en compañía de María, también está Marcelo, que tal? Y dulce pues no se aparece, bueno Yusbeli, está rico el pollo, si, come tortillas No es mi amor Bueno María se fue, pero a ver, yo creo que fue a traer chile creo, como si no estoy mal, o sal Verdad Bueno el día de hoy este, estamos almorzando aquí con noña Canda, bueno ella no está presente aquí por 10 motivos está ocupado Estarán desde mantener a los abuelitos también Y ustedes siempre lo miran, ella no puede salir ni por otro lado ni porque lo envíen a una fiesta, ella no sale porque No tío, porque ella tiene 2, 3 abuelitos que mantener, que darle desayuno y almuerzo Yo creo que cena sabe si le da, es de esa manera ella no puede No puede salir Mamá Mamá Bueno dulce Bueno dulce ya no se apareció, a ver por qué Bueno aquí, estas son las tortillas que estaban preparando ¿verdad María? Si Ahorita toca la hora de almuerzo Se me dice que todavía es temprano, lo único que está en el lado Ajá Ya entre 2 horas ya no volvemos a cenar Ahorita se ve que son las 2, se va Si Pero ya es tarde Ya pasó Lo que pasa es que como estamos en invierno, se pone muy nubulado rápido Ahorita ya no tardará en llover también Ya no Ajá Ya no ¿Es el terminar el 80? Ya 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 Nada bueno Pica el chile, Chenta No pica ¿Te gusta el chile? Sí ¿Mucho? Sí Ah, bueno ¿Y a vos, María? Igual, para ver, pica Pica, va Muy bueno Ya terminó, Yusbel Ya ¿Qué se dice? Roberto ¿Qué? ¿Qué? Ay, es como si ¿Qué? De hecho, mi amor María, ¿vos te gusta mucho el caldo? Más o menos Más o menos El caldo sí nos gusta Pero así Así el poder así dorado Ah, no les gusta No ¿Por qué? Ajá ¿Mucha grasa? Sí Acá sí que no hacemos tanto así caldo después No 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 No, ven No hacemos mucho Más, pasemos frijoles Con sopa de arroz Frijolitos son ricos también Sí Volteados también, delicioso Sí Es que no hacemos así caldo de fideo Con huevo Es lo que hacemos Sí Sí Y hierbitas también Sí El sopito de male. Con sopita de male. ¿Cuál es el favor? Con sopita de male. Sí, sale bien rico. Una sopita de arroz frito. Delicioso. Ya sale para un almuerzo. María, ¿sabes qué está viendo para allá? Una buena señora. ¡Dulce! Ya vinieron a traer tortilla y tal. Al almuerzo vienen. Dulce no viene. Vamos que a la comida. Vamos. A ver dónde fue. Esta vez no anda acá. Esta vez. Fue de viaje. Bueno, también aquí miramos a Tomasita que está comiendo. Está disfrutando ya del almuerzo. Creo que está picoso mi caldo. Me puse chile. ¿Cómo se llama ese chile? Chile chiltepe. Y como lo puse con el dedo, todavía me toqué la cara. Él me está rodeando. Me empezó a picar. Bueno, así es como todos los domingos, ¿verdad? Venimos acá, grabamos, almorzamos. Lo único es que en la Mascande, pues, como dijo María, no nos acompaña porque primero da almuerzo a mis abuelos. Y de último se queda ella, por ese motivo. Ella es fuerza y tiene que salir. No puede tanto porque si no, deja solo la salida. Tal vez dejan andar en puente, que ella se va con nosotros, pero tiene que dejar a alguien aquí que se quiera encarrear con nuestra abuelita. Porque ella sola no puede. No, no puede. Ni dulce también porque ella está asturiana y también tiene que estar. Sí, también. Por eso es de que cuesta un poco, ¿verdad? Salir con Mascande porque, como dice María, pues, tiene que dejar a alguien, ¿verdad? Para que se quede acá con los abuelos. De lo contrario, no sale. No sale porque tienen que estar ahí al pendiente de mis abuelitos. Y del otro, ¿verdad? De mi tío también, que también ella los cuida. Yo le puse limón a mi caldo también. Eso le mencionaba yo a María que algunas personas pues comen muy diferente porque a algunas cosas le echan limón casi a todo, ¿verdad? O sea, como por ejemplo Tomasa, pues, si le invitan a comer algún día, ¿verdad? O algo, a todo le voy a echar limón porque a todo le voy a echar limón. Ahora María, ahora María, sal. Pero no, pero es normal, ¿verdad? Porque algunos, algunos, este, azúcar, Vicente, azúcar. Algunos tenemos el paladar diferente, ¿verdad? Sentimos las cosas muy diferentes, el sabor. Ya sea que muy salado, no tan salado, sin nada de sal. O nos gusta siempre sentir lo ácido, ¿verdad? En las comidas. En este caso, pues, Tomasita tiene de hecho limón a su caldo. En lo personal, yo casi no le he hecho limón al caldo de pollo. Solo al caldo de resi. A los frijoles, limón. Bueno, pues ahí sí ya es, ya como vuelvo a repetir, ya es, ya es la cuestión, ya es cuestión de cada uno. Gusto de cada uno poder echarle, ¿verdad? ¿Son ricos con limón? No, no, yo digo que no. Pruebelos, bebé. No. No, porque siento que no suelo comprobarlos, no. A mí en lo personal sí me gusta. No me gustaría, no me gustaría. Porque, o sea, ácido y el frijolito es como masa, o sea, es como que le eche. No, al caldo, al caldo nomás. Es como que le eches, pongámosle limón solo a la tortilla. Así no me pasa. Limón con sal a la tortilla va a salir rico también. Ah, pero con sal, no solo limón. ¿Verdad? En los frijoles también. Sal y limón. Bueno, pues. Yo creo que ya hemos llegado a la parte final de este video y pues. Ahí les mostramos cómo, pues. Un momento de almuerzo, ¿verdad? Ahí con las coatachas. Pues nos vemos hasta la próxima. Un saludo para la familia poynamita. Un saludo a Robert. Saludo a... Ahí vamos a ver. No les voy a seguir mucho en mi país. Mi... Mi... Mi reenelo. ¡Gracias!